Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. 50 años atrás, a través de una decisión política del gobierno de entonces, se convocó a los mejores técnicos de la época del sector agrícola y se le hizo la siguiente pregunta, si el trigo era posible aquí en el Paraguay. La respuesta fue, vamos a investigar. Tenemos el problema y vamos a encontrar la solución. Entonces, se envió a los mejores técnicos de la época a una capacitación y a una formación. 50 años después, señor presidente, el 100% de las variedades cultivadas en el Paraguay son provenientes de mentes paraguayas, del esfuerzo de técnicos paraguayos. Y hoy en día, podemos sentir orgullosos de que el Paraguay, señor presidente, es el único país subtropical del mundo exportador de trigo. En el IPTA, Tomás Romero Pereira, tratamos de innovar y hemos ofrecido las oficinas a otras instituciones del Estado para que puedan complementarse anual esfuerzo y realmente podamos optimizar los recursos invertidos en esta institución. Entonces, nos fortalecieron con su presencia la gobernación de Itacúa, el SNPP, el Senave y futuramente estamos haciendo la invitación pertinente a la entidad binacional y al Infona para que también compartan nuestros edificios. En el sentido de que, en un mismo lugar, el productor o el ciudadano pueda encontrar soluciones a sus problemas. Quisiera realmente agradecer a la compañía paraguaya Copaco, que nos introdujo el sistema de fibra óptica, en el cual este campo va a ser el primero, en el cual tenga un sistema de videoconferencia, en el cual los productores puedan tener acceso a los mejores investigadores a nivel mundial para su capacitación. El IPTA es el instituto encargado de generar conocimiento en el ámbito agropecuario y forestal y desde que iniciamos este gobierno, señor presidente, nos hemos abocado a realizar innovaciones de alto impacto económico y ambiental. Y me refiero a lo económico y ambiental al desarrollar el tema de los biofungicidas o bioplagicidas. Ya hemos desarrollado el tema de los biofungicidas con el tema de tricoderma para el control de hongos en frutales como antragnosis en frutilla. Gobernación de Itapúa. Haciendo un Itapúa diferente.